Música Y tómanos en tus brazos y háblanos en tu palabra y ministra en nuestras áreas Las áreas de nuestra vida Señor, toda nuestra vida necesita ser ministrada por tu gracia y por tu poder en el nombre de Jesús te lo pedimos En el nombre de Jesús háblanos Señor, gracias por tu amor y por esta oportunidad de oír tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga, tome su asiento Gloria a Jesús Si trajo papel y lápiz Prepárese Que vamos a hacer un viaje maravilloso Por el libro de Apocalipsis Vamos a poner en orden algunas cosas Porque los días que vienen van a ser tan difíciles Que necesitamos poner en orden La escritura Porque todo lo que va a suceder Es en base a una agenda La agenda de Dios ¿Está escuchando? La agenda de Dios Dios va a caminar Todo lo que va a suceder en el mundo es por algo que Dios ya estableció que va a pasar Y Dios no lo va a cambiar por nadie Y por nada Dios no va a cambiar lo que Él escribió Lo que Él mandó por sus santos profetas y apóstoles Él, Él mismo se va a sujetar a la palabra de Dios Amén Y es una observación profunda Sobre el libro de Apocalipsis Para darnos cuenta El alcance que tiene Dos cosas Las trompetas Las copas de la ira Y los sellos Porque mucha confusión hay Mucha confusión hay Con Este asunto de las trompetas Y los sellos Y vamos a poner así Que son Los siete Sellos Del rollo ¿Sí? Estos siete sellos del rollo Están Aquí Los siete sellos Abarcan Todo el periodo De las siete trompetas De las siete trompetas Y las siete copas Que son Siete plagas Y contienen La ira De Dios Eso es lo que tenemos que entender del libro de Apocalipsis Hay una confusión Hay una confusión Que la gente piensa que primero se abren los sellos Y luego van a sonar las trompetas Luego van a sonar las copas de la ira Y no entienden Que esto es Simultáneo Y que esto es un periodo Que comprenden Esto es Un periodo Que comprenden Siete Años Para Dios Tratar con La nación de Israel Este tiempo que viene Le toca A Israel Para Dios Volverlo a Dios A Dios Para Dios Volverlo a Dios Israel está sin Dios Israel solamente tiene la palabra Pero no tiene a Dios No hay problema Ellos están Haciendo marchas Con los homosexuales Están metidos en la masonería Están en Como una nación pagana Más Y en su tierra Están los representantes De toda la religión En el mundo Por eso el libro Apocalipsis Le dice a la tierra De Israel Sodoma Y Egipto Amén Así que estos son Son siete años Cuando esto comience Son siete años Para la nación de Israel El trato de Dios El trato de Dios Con el mundo El trato de Dios Con el mundo Para los que están Escuchando esta grabación Estoy escribiendo En el pizarrón El trato de Dios Con el mundo Finalizó aquí Esto es el fin Esto es el fin De la gracia Aquí es el tiempo El tiempo De la gracia A las naciones Es el tiempo De la iglesia Ese es el tiempo De estos dos mil años Aquí es el tiempo De los dos mil años Este tiempo Se va a detener Y estamos ahorita Tal vez En los últimos Diez o quince días Tal vez estamos En los últimos Diez o quince días Este domingo Y será que te hagas A tu lado Si no viniste Perdiste Este domingo Hablamos Sobre como En el Vaticano El Vaticano Comenzó En Israel Desde el 4 de septiembre Al 23 de septiembre La unión De todas las religiones Mundiales Y la unión De las creencias Como el islamismo El judaísmo Y el cristianismo Mal representado Por el catolicismo Entonces Se van a juntar Ya están juntándose Todos estos días Los católicos Los musulmanes Y los judíos En Israel Y entre el once Entre el once Y el quince De septiembre Supuestamente Van a ungir Van a hacer una ceremonia Para ungir Al representante De todas las religiones Mundiales Que va a ser Quien va a esperar Al Mesías Para darle la bienvenida Al Mesías Eso no es otra cosa Que la apertura Del primer sello Y El falso hombre De paz Que va a hacer La paz Probablemente Entre el quince De septiembre Y el veintitrés De septiembre Firmen el tratado De paz Y después del mes De septiembre Entre septiembre Y diciembre Comiencen a construir El templo Eso significaría Que para la próxima Pascua Para abril Mayo Abril mayo El año que viene Ellos Inaugurarían El templo Con la supuesta Venida del Mesías El Mesías Para ellos Para nosotros Anticristo Si ese calendario Va marchando así Significaría Que antes de marzo Abril Nosotros tendríamos Que vivir El arrebatamiento De la iglesia Por lo que Tanto estamos En los últimos días De la gracia Porque la gracia Se va a detener Y Dios va a comenzar A tratar con Israel ¿Están entendiendo? Urgente Tienen que construir El tercer templo ¿Por qué? Porque cuando construyan El tercer templo Se van a manifestar Para Israel Los dos testigos Y los dos testigos Son Moisés Y Elías Que van a aparecer En la tierra Y van a predicar La palabra de Dios A Israel Pero nadie se va a convertir Sino solo 144.000 Que van a ser Decapitados Cuando aparezca La señal Del 666 El hijo De perdición Que es el anticristo Aquí sería El periodo De la Séptima trompeta Esto sería La séptima trompeta Y es el periodo Y es el periodo Del 666 Ese es el periodo De la séptima trompeta Ahí van a marcar Con 666 Muy bien Le voy a dar tiempo Que anoten esto Tienen que entender Tienen que entender El libro Apocalipsis Lo van a entender Si comprenden Que el libro Apocalipsis Habla De 7 años Que es un trato de Dios Con la nación De Israel Y es para poner fin Al pecado Poner fin A la iniquidad Ungir al santo De los santos Amén Terminar Con la prevaricación Y el pecado De las naciones De la tierra Son 7 años Que Dios va a tratar En esos 7 años Se abren Los 7 sellos Aunque ya están abiertos A ver Mírenme Para acá No escriban nada Ahora Tienen que entender esto Esto lo tienen que entender Si bien vemos Que el Señor Abre los sellos Pero los sellos Ya están abiertos ¿Por qué? Porque al abrir Los sellos Reveló lo que estaba escrito ¿Está escuchando? Él ya abrió Todos los sellos Pero él Porque cuando abrió Los sellos Reveló lo que estaba escrito Por eso dice Abrió los sellos Ahora No significa eso Que en este tiempo Él va a abrir los sellos Lo que va a comenzar Es la semana Propiamente dicha Y lo que va A suceder En esa semana Es lo que ya reveló Cuando abrió Los 7 sellos ¿Están entendiendo? Lo que va a suceder Porque de lo contrario No tendríamos La revelación Y el detalle De lo que va a suceder Lo que va a suceder En el libro de Apocalipsis Lo que va a suceder Desde el capítulo Déjeme mostrárselo aquí Desde el capítulo 8 en adelante No estaría escrito Si él no hubiera abierto Los sellos Pero al abrir Los sellos Él detalló Lo que está escrito Y ahora ya Ya está sellada La escritura Ahora lo que tiene que hacer Es que comience A suceder Lo que está escrito ¿Dónde estamos nosotros Ahorita parados? Muy bien Abra el libro de Apocalipsis Capítulo 1 En el capítulo 1 Jesús se revela Tal como él es Como la deidad de él La deidad todapoderosa Capítulo 1 ¿Sí? Ahí está la visión Del hijo del hombre En el verso 9 Una visión del hijo del hombre Se muestra como él es Con el rostro resplandeciente Como el sol Con una espada Que sale de su boca Que es la palabra Los ojos como llama de fuego Que todo lo ve Y nada se le es oculto a él Que tiene en sus manos Las siete estrellas Que habitan En medio de los siete candeleros Que son los siete espíritus de Dios Las siete estrellas Es el periodo De estos dos mil años De la iglesia de Cristo Muy bien Y ahí comienza El capítulo 2 Y el capítulo 3 Todo el capítulo 3 Hasta el capítulo 4 Capítulo 1 Capítulo 2 Y capítulo 3 Eso es para la iglesia Ahí estamos nosotros ¿Dónde estamos parados nosotros? En el capítulo 3 Verso 14 La iglesia de la odisea Ese es el último periodo De la iglesia La iglesia de la odisea Muy bien En estos tres capítulos De la iglesia Se revelan estos dos mil años De la iglesia Por eso aparece La iglesia de Éfeso Que es la iglesia Apostólica Que es la iglesia De los hechos De los apóstoles Luego está la iglesia De Esmirna La iglesia del tiempo De los emperadores De Roma Cuando empezaron a perseguir La iglesia de Pérgamo En el año 300 Cuando apareció La iglesia romana La iglesia teátira Todavía es la iglesia romana Y la iglesia de Sardis Es cuando apareció En el 1500 Martín Lutero Que se dividió la iglesia Y luego aparece La iglesia de Filadelfia Cuando apareció La iglesia luterana La iglesia Este En Norteamérica Que es cuando sale A todo el mundo La predicación Del Evangelio Y luego En el siglo XX La iglesia La odisea Que la iglesia Se vuelve a enfriar Se vuelve muy próspera Y muy fría Y por eso El Señor le dice Tú eres un miserable Pobre, ciego y desnudo Eso está en el verso 17 y 18 Ahí es donde Está la iglesia Hoy en día La iglesia Hoy en día Está en el versículo En el capítulo 3 Versículo 20 Ahí estamos parados Es el último llamado Del Señor Pongan su ojo En la Biblia Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta Y llamo Es el último llamado Del Señor Que se prepare Está bien iglesia Ahí De ahí en adelante De ahí del versículo Del capítulo 3 De Apocalipsis Versículo 20 En adelante No sucedió nada todavía ¿Hay juicios en la tierra? Sí Hay Hay terremotos Y hambre Y cosas que están pasando Sí Pero no está pasando Nada De lo que está escrito En la Apocalipsis Todavía Para el Señor Juzgar a la tierra Todavía no empezó El Señor A tratar con la humanidad Con lo que viene Apocalipsis Así que Si hoy en día Hay terremotos Y si hoy en día Hay pestes Y hambrunas Y tsunamis Y tremendas cosas Increíbles Imagínese Cuando comience Realmente Dios A abrir El libro de Apocalipsis Para dar orden Que suceda Lo que está escrito Hasta ahora Cuando ustedes dicen Esto es apocalíptico Esto es el Apocalipsis Nada del Apocalipsis ¿Qué está sucediendo hermanos? Solo Dios Se está tratando Con la iglesia Y con las naciones Para que se arrepientan Si alguien quiere saber ¿Y dónde estamos parados hoy? Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Yo estoy a la puerta Y llamo Todavía Hay un llamado De Dios Todavía Hay un gran Llamado de Dios Para que las naciones Se arrepientan Y cualquiera Que se arrepiente Cualquiera Que sea la condición En que esté Dios lo perdona Y Dios Está diciendo en la iglesia Den ese último llamado Venga a la iglesia A sus parientes A su familia Cada uno de nosotros Vengan así como están Dios los ama Y Dios los perdona Amén Muy bien Hasta ahí Lo que tenga que ver Con la iglesia Usted bien que puede poner En el renglón blanco Que tiene Donde no hay letras Arriba Puede poner Capítulo 1 Arriba La iglesia Capítulo 2 En la otra página La iglesia Capítulo 3 La iglesia Para que usted sepa Ahí Dios trata Con la iglesia En el capítulo 4 Dios le revela A su pueblo El trono de Dios ¿Por qué Dios Está interesado En revelar En el capítulo 4 El trono de Dios? ¿Por qué? Para mostrarle Al mundo Que allá no está María Para mostrarle Al mundo Que no está Fátima Para mostrarle Al mundo Que no está A Guadalupe Para mostrarle Al mundo Que no está Ningún santo católico Que no está Mahoma Que no está Confucio Que no hay Ninguno De las religiones Del mundo Que ellos dicen Nosotros creemos En Dios En Dios Porque confucio Como dicen En la china Nosotros Adoramos a Dios Como Mahoma Y adoramos Alá Y Mahoma Subió al cielo Y está allá Al lado de Alá No Dios revela En la Biblia Su palabra Qué es lo que hay Alrededor de su trono Allá en el cielo Por eso aquí dice En el capítulo 4 Dice La adoración celestial Y luego muestra El trono glorioso En el verso 5 Y del trono salían Relámpagos Truenos Boroses Delante del trono Hordían siete lámparas De fuego Las cuales Y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante Y detrás El primer ser viviente Era como un león El segundo Semejante a un becerro El tercero Rostro de hombre El cuarto ser viviente Como águila Los cuatro seres vivientes Cada uno Tenían seis alas Con dos alas Estaban volando Con dos alas Cubrían su rostro Porque no se sienten Dignos de mirar al Señor Y con dos alas Estaban cubriendo su cuerpo Símbolo de santidad ¿Está escuchando? Y ellos decían Santos 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 El Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y cuando ellos Dicen eso Los veinticuatro Ancianos Que están alrededor Del trono Se me olvidó Decirle eso Perdónenme El verso cuatro Y alrededor del trono Había veinticuatro Tronos Pero en esos tronos No está ni María Ni Fátima Ni Lourdes Ni ninguno de esos Sino que habían Veinticuatro Ancianos Vestidos de ropa blanca Con coronas de oro En su cabeza Así que está El trono de Dios Imagínese Este púlpito El trono de Dios Alrededor del trono Y pegado en el trono Junto al trono Hay cuatro seres vivientes Uno tiene cara de hombre Otro tiene cara de león Otro tiene cara de buey Y otro tiene semejante águila volando Cada uno de ellos Tiene seis alas Dos alas están desplegadas Hacia arriba Con dos alas cubren su rostro Y con dos alas cubren su cuerpo Las alas por adentro Y por afuera Tienen un ojo Y el cuerpo de ellos Tienen un ojo al lado del otro Usted ve eso Y eso son Cientos de ojos mirándole Debe ser espantoso Ver un ser viviente de eso Un ojo al lado del otro Y de ahí Dios ve Ellos están viendo Toda la creación Toda la creación La están viendo desde ahí Y eso es alrededor del trono Y junto al trono Y en el trono Está el Padre sentado Ahora Alrededor del trono Más separado Porque frente al trono Hay como un mar de cristal Pero alrededor del trono Y del mar de cristal Hay veinticuatro tronos de oro Con veinticuatro ancianos Vestidos de blanco Con coronas de oro En su cabeza Que son Doce representando A la nación de Israel Y doce representando A la iglesia del Cordero Está escuchando Los doce príncipes De las doce tribus de Israel Y los doce apóstoles del Cordero Para todas las naciones del mundo Eso es lo que hay ¿Y por qué Dios quiere Que nosotros conozcamos Cómo es su trono? Para que no vengan a decir Que allá está María Y los santos Que interceden por nosotros Allá en el cielo Hay uno solo Que intercede por nosotros Y es alguien Que resucitó De los muertos El mundo adora Vírgenes y santos Inventados por la iglesia católica Como acaban de canonizar A la pobre vieja A la madre Teresa de Calcuta Que es una pobre anciana Que cuando murió Dijo Yo no creo en Dios Y sin embargo Le dijeron que es santa Y que ella intercede Por nosotros Esa mujer está muerta Y está en el infierno Ella dijo Yo no creo en Dios Y tenía en su cuenta bancaria Cincuenta Cincuenta Millones No cincuenta mil dólares Cincuenta millones de dólares En su cuenta bancaria Oiga Un millón de dólares ¿Sabe la plata que puede hacer En la India? Imagínese con cincuenta millones De dólares Lo que podría hacer Y sin embargo Esa plata se la guardaba Para ella O sea que está en el infierno Primero por idólatra Que todos los católicos Son idólatra Segundo porque no creían Dios Y tercero por ladrona Y ahora el cura La canonizó como santa Y cada vez que alguien Le pida A esa imagen Y al nombre de Teresa Y al nombre de Teresa de Calcuta Más la atormentan En el infierno Así que imagínese Lo que le espera Imagínese lo que le espera Igual que al Papa Juan Pablo II Cuando lo canonizaron Como santo Cada vez que alguien Pide En el nombre Del Papa Juan Pablo II Más aumenta El juicio en él En el infierno Pobrecito, ¿no? Así que Dios Está muy interesado En que nosotros Hablemos Cómo es el trono De Dios Y que alrededor Del trono de Dios No hay ni santos Ni vírgenes Ni papas Ni hombres Ni mujeres Como el Padre Pío O el Papa Fulano O el Santo Mengano Que está intercediendo Eso es todo invento De la religión católica romana Y en el cielo No hay nada más Que uno solo Que es un ser humano Y que está vivo Todos los santos De la Iglesia Católica Que la Iglesia Católica Canoniza Han muerto Y no han resucitado Y si están muertos Y si por alguna causa O alguna razón Estuvieran en el cielo Que es muy difícil Que haya algún católico En el cielo Es muy difícil Es casi imposible Y si hay algunos Si llegara a haber alguno En el cielo De la Iglesia Católica Dios no permite Que ninguno Que esté en el cielo Se comunique con la tierra Porque son seres humanos De carne y hueso El único Que está en el cielo Que fue un ser humano Aquí en la tierra De carne y hueso Pero que está vivo En el cielo Y que intercede Cede ante Dios Por nosotros Es alguien que venció A la muerte Y resucitó Y se fue al cielo La Iglesia Católica Dice que la Virgen María Resucitó Y que fue Traspuesta al cielo Y que también está Que Jesús está A la diestra del Padre A la derecha del Padre Y la Virgen María Y la Virgen María Está a la izquierda del Padre Como que fuera La mujer de Dios Eso es una ignorancia Abismal Porque Dios Es espíritu Y no necesita esposa ¿Está escuchando? Dios no necesita mujer En el cielo No hay placer No hay deseos De la carne La carne y la sangre No entran en el reino De los cielos Así que es algo Es una ignorancia Reprimente Que la Iglesia Católica Diga que María Intercede por nosotros Contradiciendo la Biblia Contradiciendo La palabra de Dios Si ellos hablan de María Y hablan de la Biblia No pueden ellos Decir cosas de la Biblia Que contradicen la Biblia Entonces En el cielo El único que intercede Es el que resucitó De los muertos Que es Jesucristo Nuestro Señor Y Él intercede Ante el Padre Por nosotros ¿Está escuchando? En el capítulo 5 Habla De que está Jesucristo A la diestra del Padre Y a Él Allá ya no se le llama Jesucristo Sino que se le llama El Cordero Porque Él fue El Cordero de Dios Que quitó El pecado del mundo Por eso ahí En el libro Apocalipsis Capítulo 5 Habla De que El Cordero de Dios Como inmolado Que fue inmolado Desde antes Que Dios fundara El mundo Porque Dios Hizo un plan Iba a ser el mundo Iba a ser el hombre Satanás Iba a levantar Contra el hombre Lo iba a poner Contra Dios Y Dios mismo Iba a venir En forma humana Que es el Cordero de Dios Que es Jesucristo A dar su vida Para poder Llevarnos al cielo Legalmente Dios tiene algo legal En intervenir En los asuntos Del hombre ¿Cuál? Que Dios se hizo hombre Y dio su vida Por nosotros Y regresó al cielo Porque Él es Dios Nadie le puede quitar La vida Pero Él entregó su vida Y con su sangre Él pagó El precio Para que podamos Entrar en el cielo Legalmente O sea que Todos los que creen En Jesucristo Legalmente Pueden ir al cielo Los que creen En la Virgen María No pueden entrar al cielo ¿Por qué? Porque la Virgen No hizo nada por ellos Y además Es una mentira Es un invento De los hombres En el cielo No hay Virgen Que interceda por nadie 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 Va al cielo Por ninguna Mediación De ningún santo Católico O de cualquier religión Ni siquiera José Smith De la religión mormona Puede salvar a alguien Sin embargo Los mormones Dicen que José Smith Hizo más por ellos Que Jesucristo mismo Y cada religión Proclama su propia verdad Ahora ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios La Biblia En el capítulo 5 Se encuentra Algo Que podríamos llamarle Curioso Que es un libro Escrito por dentro Y por fuera Sellado con siete sellos Y es un libro A la usanza Antigua Porque es un rollo Como un pergamino Pero que está sellado Con siete sellos Ese rollo Es El título de propiedad De la tierra Es un título De propiedad Y en ese rollo Está escrito Que Dios va a quitar De la tierra Toda la maldad Y todo el efecto De la maldad En la tierra O sea En las naciones Y ese título Dice que Él es el creador Del cielo De la tierra De todo lo que hay En el cielo De todo lo que hay En la tierra Y aún debajo De la tierra Ese rollo Ese título Habla De que Él Que lo puede abrir Aquel Que lo puede abrir Significa que es el que Tiene la autoridad De que cada vez Que se abra un sello Autorizar Y permitir Que suceda Lo que está escrito En ese libro Y aquí dice la escritura Que El rollo Estaba en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono El que está sentado En el trono Es el Dios Todopoderoso El Padre Y que a la mano derecha De él estaba El rollo El título Pero de los que Estaban en el cielo Millares de ángeles Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Nadie podía Tomar el rollo Y abrir sus sellos Nadie podía Leer el rollo Y nadie podía Ni siquiera Mirarlo al rollo Vamos a leer Capítulo 5 Versículo 1 Vi en la mano derecha El que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte Que pregonaba a gran voz Diciendo ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado A ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Y uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí el león De la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido Para abrir El libro Y desatar sus sellos Y miré Y vi Que en medio del trono Y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie Un cordero Como inmolado Que tenía siete cuernos Y siete ojos Los cuales son Los siete cuernos Y siete ojos Son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino ¿Quién? El cordero Como inmolado Y tomó el libro De la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Y cuando tomó el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron Delante del cordero Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Tenían copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones De los santos Dígame ¿Dónde están sus Sus oraciones En esas copas de oro? ¿Quién recibe sus oraciones? ¿La Virgen María? No ¿Fátima? ¿Lurde? Eso es basura Eso no existe en el cielo Ni siquiera existe en el cielo eso El que recibe sus oraciones Cuando usted las hace En el nombre de Jesús Las recibe el Padre Y están ahí delante Del trono de Dios Nuestras oraciones ¿Está escuchando? ¿Está escuchando?